Saludos amigos de Krause Rage, hoy les traemos esta información que nos llega de Estados Unidos, empecemos. El presidente Joe Biden descartó este miércoles que Estados Unidos vaya a enviar tropas a Ucrania si Rusia la invade, aunque ha advertido a su homólogo ruso Vladimir Putin, que habrá consecuencias económicas nunca vistas. No está sobre la mesa, dijo Biden al ser preguntados por los periodistas en la Casa Blanca sobre un posible envío de tropas estadounidenses al territorio de Ucrania. La idea de que Estados Unidos vaya a hacer uso de la fuerza de forma unilateral para confrontar a Rusia sin invade Ucrania no está encima de la mesa ahora mismo, añadió el presidente estadounidense. Biden recordó que Estados Unidos tiene una obligación sagrada de ayudar militarmente a sus aliados de la OTAN si fueran atacados, pero que ese compromiso no se extiende a Ucrania, que no es miembro de la Alianza Atlántica. Lo que sí haría Estados Unidos en caso de un ataque ruso a Ucrania, sería proporcionar más capacidad defensiva a los ucranianos, además de reforzar probablemente la presencia estadounidense en los países del flanco del este de la OTAN, recalcó. Las de este miércoles fueron las primeras declaraciones de Biden sobre su cumbre virtual del martes con el presidente ruso Vladimir Putin, que duró dos horas y estuvo centrada en los temores de Occidente de que los movimientos militares de tropas rusas en la frontera con Ucrania sean un preluyo de una invasión militar de ese país. Fui muy directo con Putin, dejé muy claro que si invade Ucrania, habrá consecuencias graves, consecuencias económicas nunca vistas por él o nunca vistas jamás. Su respuesta inmediata fue que lo entendía, explicó Biden. Estoy absolutamente seguro de que Putin captó el mensaje, agregó. Estados Unidos y Ucrania creen que Rusia prepara una incursión militar en el territorio ucraniano que podría producirse a principios del año 2022 y por eso ha desplegado entre 70.000 y 94.000 soldados rusos a su frontera con el país vecino, según estimaciones de la inteligencia estadounidense citada por medios locales. Esa capacidad militar rusa posicional en la frontera con Ucrania es, según el Departamento de Estado estadounidense, mucho mayor y a una escala mucho más letal que la que precedió en el año 2014 a la invasión de Crimea y por eso Estados Unidos ha advertido que su respuesta a un posible ataque será más agresiva que la de hace 7 años. La Casa Blanca ha mencionado incluso la posibilidad de que Alemania suspenda la operación del gasoducto ruso Nord Stream 2, que no ha comenzado a operar y que tiene como objetivo transportar gas de Rusia al territorio alemán. De acuerdo a la información que les he presentado, no se olviden de dejar su comentario punto de vista, ya que su opinión es muy importante para nosotros. No te olvides de suscribirte al canal y muy importante activar la campana de notificaciones para que se te notifique cuando publiquemos un nuevo vídeo. Gracias por visitar Krause Rage Games, donde tú siempre estarás informado.